La delegada presidencial del programa Ciudad Mujer, Tatiana Lara, señaló que las estadísticas de asesinatos a mujeres hasta el mes de octubre del presente año son escalofriantes y esto se debe a la impunidad. 317, otros 333 muertes femicidios, ¿verdad? Y bueno, nosotros consideramos que además del factor cultural y educativo tiene que ver con la impunidad que ha esperado en el Ministerio Público, esperamos con los cambios que se han dado con el nombramiento del nuevo fiscal general que hayan realmente cambios profundos en esta institución, que es la primera que lleva cuando una mujer tiene la valentía de presentar una demanda, porque hay que ser muy valiente, ¿verdad? En este país, porque nuevamente lo que sucede es que la mujer tiene que exponerse a círculos de violencia aún mayores que a veces terminan en lo irremediable como es el asesinato, así que... El resultado de ello es que se exige al gobierno un mayor respaldo, sobre todo en el apoyo con los operadores de justicia. Hemos recientemente una reunión con el fiscal general, junto con la Secretaría de Asuntos de la Mujer, la Comisión de Género del Congreso y organizaciones de mujeres y feministas, para plantearle pues la problemática, los diversos intentos que hemos hecho para que desde el Ministerio Público se diseñen políticas y acciones más contundentes, sobre... y sobre todo presupuesto y recursos humanos. Tienen que haber dentro de la unidad de asuntos especiales, el MAIE, mayores fiscales designados a nivel nacional para abordar esta temática, para investigar las denuncias que se presentan y para finalmente, desde el Poder Judicial, aplicar la justicia de manera contundente contra quienes asesinan mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. Así son hasta octubre, realmente cada 20 horas es asesinada una mujer en este país, ¿verdad? Y eso es inadmisible, ¿verdad? No debería de existir esa situación. Y sí esperamos que los cambios, también en la Corte Suprema de Justicia, que tenemos una mujer encabezando la Corte, y quien se ha comprometido también con destinar mayores recursos para... y nuevos juzgados también a nivel nacional para atender las denuncias de las mujeres de manera efectiva. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y la 107.5 Radio Ilusión, soy Karen Sauceda.